Ok, voy a continuar con mi serie de comentarios del tenis de mesa nacional. Hoy voy a comenzar una nueva sección que se llama clubes. Yo tuve la fortuna de jugar en distintos clubes. Hoy día me voy a referir al primer club. Bueno, una de las cosas que sucede cuando uno comienza en el tenis de mesa es que llega a un club con estos jugadores avanzados, digamos, federados. Y yo por lo menos tuve la primera sensación de sentirme viejo porque llega a un club con 20 años, 18 años, 20 años, tú ya eres viejo cuando tenis de mesa. Entonces, porque siempre existe como la idea del corto plazo, es ser campeón juvenil, infantil, y de ahí parte todo. Y la verdad es que no es así. La cosa es que llegué buscando, digamos, por casualidad alguien me dio el dato, llegué a la municipalidad de San Miguel. Ellos tenían el gimnasio en el Llano Súber Casó, cerca del metro San Miguel, en Santiago. Y ahí funcionaban un montón de escuelas deportivas. O sea, funcionaba patinaje artístico, danza, hockey, voleibol, basquetbol, atletismo. Y en los veranos era algo muy dinámico porque había mi escuela funcionando en casi todo el horario. Nosotros entrenábamos tres veces a la semana durante de luna a viernes, en las tardes. Y los fines de semana funcionábamos creo que uno o dos días. Creo que era un día o dos días. No estoy seguro, ya no me acuerdo. La cosa es que ahí partimos. Yo tenía como 20 años y había un montón de chicos, un montón. Era un montón de cabros chicos. Y con diez mesas teníamos dos horarios de entrenamiento. Se funcionaba en las mañanas y en las tardes, sobre todo en el verano. Y ahí pasábamos las tardes mirando a las chicas del patinaje, del voleibol. Eso era... Y en las noches me acuerdo que los días, los fines de semana, en el verano, tenían una discoteca. Cerraban todo el gimnasio y se ponían a... ponían música. Era muy bonito, muy dinámico. Y bueno, desafortunadamente, como toda la buena iniciativa en Chile, no duramos. En Chile, desafortunadamente, las cosas malas son las que perduran. Y bueno, eso debido a mi personalidad, digamos, y que era uno de los mayores, me di cuenta que había la necesidad de organizar un poco. Así que me constituí o hicimos elecciones, digamos, y pasé a ser el presidente del Club El Llano. Así que fue mi primera experiencia dirigencial. En el Club El Llano, tuvimos... Estaba un señor de apellido Gaete, que era su hermano. Había sido un dirigente famoso del técnico de mesa chileno. Y sus sobrinas eran seleccionadas nacionales o habían sido seleccionadas nacionales. Estaba el señor Gaete. Estaba la señora Blanca, una excelente entrenadora. Formadora de muchos talentos también. Y la verdad es que era una señora, una visionaria del técnico de mesa. O sea, ella sabía... Ella sabía bastante, bastante. O sea, ella estaba como adelantada como... Tenía conocimientos futuristas del tenis de mesa, básicamente. Ella hablaba mucho de pegar acostados, del contrapique, del contratopping, encima la mesa, sin irse para atrás, dominar la mesa encima. Cosas que para uno eran como... Difíciles de entender cuando recién viene llegando del tenis de mesa, digamos, del ping pong, digamos. Pero ella tenía una visión de largo plazo. Y eso fue... Hey, what's up? Esa fue la experiencia de esto y... Bueno, ahí estuvimos como entrenadora a Juan Salamanca, a José Luis Urrutia. Estuvimos de entrenadora... Bueno, básicamente el José Luis Urrutia estuvo con nosotros mucho tiempo. Así que ahí partimos haciendo los esquemas, entrenando... Los entrenamientos del verano, los torneos... Ese fue... Bueno, y conocí un montón de chicos talentosos. O sea... El tenis de mesa... Uno conoce un montón de gente que es talentosa. Pero... En el largo plazo, los que tienen un talento especial, que es la perseverancia, son los que realmente perduran en esto. Tengo que dedicar un video entero a explicar ese concepto, porque es como un poco... Dejado de lado. Pero... Es como... Tal vez el más importante de todo. Como en todo orden de cosas, digamos. La perseverancia... Es muy importante... En... En... En los deportes. En los estudios. En las carreras profesionales. En las metas que uno se imponga. Así que ese es un club que estuve ahí por lo menos... Cinco años. Hasta que después se acabó. Esa fue la... La primera experiencia. El club de mi mesa... Y ya. Y ya. Y ya.